El Panteón de Místic y del Lago de Pátzcuaro Altares a semejanza del Panteón de Místic y del Lago de Pátzcuaro fueron montados en los jardines de la Embajada Mexicana en la capital guatemalteca con motivo del Día de Muertos en homenaje a las víctimas de los sismos que azotaron la Ciudad de México. Luego de escuchar un concierto de una función de música mexicana y guatemalteca, los visitantes pasearon entre calaveritas, ofrendas y tumbas del Panteón de San Andrés Místic nombrado Pueblo Mágico. En el jardín del edificio se colocó también una alfombra gigante con el símbolo de la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia, elaborada con acerrín y flores de colores. También fue montado un altar, réplica del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, y la isla de Janitzio, la mayor de las ocho islas, con el monumento de José María Morelos y Pavón en su cima. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex. Gracias. 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 Gracias.